... ...es un lujo y un auténtico placer el poder compartir una velada nocturna... ...y además con carácter deportivo... ...en una de las terrazas para mí yo creo que es un icono... ...en Ciudad Real, terraza Jaleo... ...desde aquí no solamente saludar a toda la organización... ...a mi querido amigo Ramón Chico, a su hermano... ...y por supuesto a todas las personas que comparten... ...pues este gusto por la noche, por la amistad y por el deporte... ...porque hoy nuestra entrevista se va a centrar en una asociación... ...que empezó a crecer paso a paso, poco a poco... ...y van a ustedes a comprobar en lo que se ha convertido en el 2013... ...lo primero de todo, saludar a alguien muy importante dentro de la asociación... ...pero quiere ser uno más y por eso lo vamos a tratar así... ...porque le gusta la deportividad y yo creo que el trabajo en equipo... ...por eso Pedro Martínez, el presidente de la asociación Balonmano Playa... ...se identifica como uno más, muy buenas noches... ...Pedro, bienvenido a Objetivo Castilla-La Mancha. Bueno, muchas gracias por echarnos un cable y seguir construyendo este proyecto... ...donde la información y vosotros sois una pieza fundamental... ...y el medio donde nos podemos dar a conocer... ...la terraza tiene más información para que la gente se acerque... ...a ver lo que es el Balonmano Playa... ...este proyecto, bueno, pues salió hace casi 12, 13, 14 años... ...y la competición de pista en abril, mayo terminaba... ...y encontramos un vacío hasta agosto, septiembre... ...donde empezaba la pretemporada... ...y el Balonmano Playa pues no era muy conocido... ...y nos fuimos al Pilar de Agada, 10, 12 amigos... ...intentando ver qué era esto del Balonmano Playa... ...Ramón nos dio la posibilidad de organizar el torneo... ...de empezar a ver cómo competíamos, cómo podíamos entrenar... ...y bueno, la verdad es que no teníamos ni idea de cómo era esto... ...y los pasos han sido gigantes... ...incluso ahora ya vamos por el 15º Campeonato Nacional... ...y bueno, la gente se está preparando muchísimo... ...hay una selección española femenina masculina... ...que de aquí a dos semanas viajan a Dinamarca al Campeonato del Mundo... ...y bueno, ya te digo, unos gigantes pasos... ...y una evolución continua hasta donde hemos llegado. Nos gustaría desgranar un poquito en qué consiste este torneo... ...estamos en la decimosegunda edición... ...son 12 años de muchas vivencias, experiencias... ...de supongo altibajos, de caídas... ...de tener que hacer muchas llamadas de teléfono... ...luego llegaremos por los derroteros de cómo se consiguen... ...unas cosas importantes que vosotros habéis luchado... ...habéis peleado y las habéis conseguido... ...pero sobre todo, ¿cómo se organiza un torneo de estas características... ...que lo entienda la gente que nos está escuchando? Pues mira, quizás haya algún torneo más que nos hayamos dejado, ¿de acuerdo? ...pero esto empieza pues por la colaboración de todo el mundo... ...el mínimo de participantes son seis... ...damos máximas facilidades posibles a cualquier chico que se apunta a última hora... ...sin desvaluar la deportividad de la competición... ...pero cada año es más fácil... ...porque tenemos ya establecidos unos criterios, unos protocolos... ...de cómo actuar, de cómo asentarnos, de quién hace cada cosa... ...entonces asumimos cada uno nuestra responsabilidad y nuestras funciones... ...y a partir de ahí, por así decirlo, en cuestión de días o semanas lo podemos crear... ...este torneo, pues la verdad es que con Ramón y con Ángel... ...es cuestión de sentarnos y en una hora, dos horas, decir fechas... ...llamar participantes... ...por supuesto la colaboración arbitral a nivel regional es fundamental... ...porque una de las actividades que conseguimos el año pasado fue... ...organizar un curso de árbitros a nivel territorial... ...con escala a nivel nacional... ...gente de la española, estuve aquí el fin de semana, hace un año justo... ...entonces la evolución es constante y vamos abriendo el abanico... ...para de una forma u otra cerrar plazos, cerrar detalles... ...y construir el torneo... ...que bueno, creo que cada año va evolucionando... ...quizás no cuantitativamente, pero sí en cuanto a calidad... ...en cuanto a echar un cable, todo el mundo ayuda, no hay malos rollos... ...que creo que es el espíritu de esta competición... ...el fair play, la deportividad, el juego libre, el juego limpio... ...y sobre todo el espectáculo. Está claro que tenéis montado un organigrama perfecto... ...basado en que cada uno se responsabiliza de las cosas que tiene que hacer... ...cuéntanos Pedro, hasta dónde podéis llegar... ...porque aquí vemos en unas jornadas nocturnas... ...lo que es la decimosegunda edición de Balonmano Playa... ...pero se puede hablar también incluso de esta disciplina... ...en el ámbito nacional. Totalmente, pues mira a nivel local... ...creo que cada año intentamos darle un detalle... ...cambiar alguna cosita... ...sin por supuesto basarnos en el bloque organizativo y estructural... ...le damos mucha cancha a la promoción... ...de hecho desde mañana tenemos tres jornadas seguidas de promoción... ...desde los más pequeños... ...a la Ibines, a la Ibines, a Benjamines... ...y si vienen también los chicos infantiles y cadetes... ...por supuesto las chicas... ...y bueno, ya te digo... ...el año pasado intentamos evolucionar de manera regional... ...intentando que cualquier equipo, cualquier organización... ...se hiciera cargo de otro torneo y ampliarlo... ...hacer una liga regional, que eso es uno de los objetivos... ...a corto plazo, me preguntabas por cuál era el límite... ...nosotros queremos... ...pues que en algún campo de arena de la región... ...haya otro torneo... ...montar el núcleo desde Ciudad Real... ...y delegados de manera puntual... ...y ir construyendo esto con tiempo, ¿no?... ...ayer empezó en Fuenjirola y en Sextao... ...el decimoquinto campeonato nacional de España... ...de Balonmano Playa... ...la semana que viene es Calella y Suances... ...la siguiente es el nuestro aquí en Ciudad Real... ...de manera paralela en País Vasco también... ...continúan por Medina del Campo... ...hay 13 sedes, ¿de acuerdo?... ...hasta la primera semana de agosto... ...que es la fase final del campeonato de España... ...donde irán los 8 mejores de... ...seño masculino y femenino... ...también de manera paralela, un campeonato juvenil... ...entonces creo que hay una evolución... ...y ha habido un cambio, pues yo creo que brutal... ...tiene que empujar la parte quizás menos agradable de esta entrevista... ...el ámbito político, como la clase política... ...tiene que empujar un poquito más el deporte... ...de estas características, el que empieza desde abajo... ...algún, no sé, alguna ausencia... ...o alguna laguna que vosotros notéis... ...bueno, sobre todo esto parte por interés, ¿de acuerdo?... ...somos un grupo de amigos... ...donde nos encanta el deporte... ...nos encanta el balonmano... ...somos todos entrenadores... ...jugadores en activo... ...jugadores que han jugado el pasado... ...yo soy entrenador, me encanta el balonmano... ...nos encanta continuar con esta actividad del balonmano playa... ...y creo que se respira un ambiente buenísimo... ...donde la gente que termina de competir, sigue ahora... ...y bueno, pues yo en ese sentido... ...pues como siempre, sabemos la situación en la que estamos... ...somos realistas y no pedimos tanto... ...creo que no hay que agobiarse ni pensar en el no... ...sino simplemente en una hora... ...ver cuáles son las necesidades... ...qué podemos cubrir... ...cuáles son las que no se pueden cubrir... ...y a partir de ahí trabajar... ...no podemos quedar cruzados de brazos y decir... ...no se puede hacer esto... ...porque creo que... ...con lo poquito se puede hacer un mucho. Vamos a animar desde aquí a muchas chicas... ...que quizás estaban pensando en practicar este deporte... ...y no se lanzan, no terminan... ...porque... ...altísimo el nivel que estamos viendo ahora mismo aquí... ...que lo estamos disfrutando, ¿no? Yo creo que desde aquí nuestro aplauso... ...pero también nuestra felicitación, ¿no? Bueno, muchas gracias... ...yo creo que... ...esta es la tercera jornada... ...porque la semana pasada... ...el día de lluvia nos hizo... ...pues poner una jornada a lunes... ...no hay ningún problema... ...porque ya te digo, todo el mundo colabora... ...y un buen rollo grupal y colectivo... ...sincero y sobre todo muy amable... ...y llevamos ya... ...pues aproximadamente 16 partidos... ...terraremos la jornada de 16 partidos... ...mañana y pasado completaremos la primera fase... ...con un total de 21 partidos... ...y las chicas... ...vienen aquí a ver el balomano playa... ...y siempre se quedan con el busanillo... ...terminan, en los tiempos muertos... ...se lanzan un poquito ahí a lanzar... ...porque compiten... ...chicas de caserío... ...chicas de pozuelo... ...de Pío 12... ...alguna que venga de Bolaños... ...y siempre le damos la posibilidad... ...y con total libertad... ...porque ya... ...somos un grupo muy pequeño... ...donde nos conocemos todos... ...entonces las posibilidades... ...y las opciones son máximas de... ...oye, mañana nos apetece jugar... ...siempre dejamos un hueco... ...y bueno, les damos las máximas facilidades... ...porque creo que debe ser así... ...y estamos en ello... ...para nosotros el Deporte Salud... ...¿con qué mensaje quieres que... ...que culminemos esta charla... ...qué mensaje transmitir a los jóvenes... ...a la población en general... ...que también vienen aquí... ...os apoyan... ...bueno pues... ...un mensaje sincero... ...y deportivo incluso... ...bueno, creo que... ...simplemente... ...el torneo ya lanza... ...y establece todos los valores... ...que reúne el deporte... ...todos los valores... ...que intenta transmitir el balonmano... ...es un deporte... ...pues... ...muy noble... ...muy... ...muy rápido... ...el balonmano-playa... ...porque hay que distinguir... ...que el balonmano y el balonmano-playa... ...son totalmente distintos... ...de acuerdo... ...aquí... ...cualquier tipo de contacto se sanciona... ...eh... ...lo que te he comentado del fake play... ...del juego rápido... ...del espectáculo... ...eso... ...al ser tercer día... ...se ve... ...un salto muy... ...muy grande... ...y bueno, tenemos jugadores... ...de 16, 17, 18 años... ...porque... ...los juveniles del caserío... ...juveniles de Alarcos... ...y cualquier juvenil más de Manzanares... ...compiten con los seniors... ...no hay ningún tipo de diferencia... ...porque... ...hay chavales de unos 75,83 kilos... ...que giran en el aire... ...360 grados... ...iguales que los de 25... ...y ya te digo... ...nosotros... ...primamos mucho por... ...por darle... ...pues esa continuidad del deporte... ...a los más pequeños... ...Pedro Martínez... ...es un lujo haber conocido... ...una gran familia... ...que vive... ...trabaja... ...y respira en armonía... ...eso se nota... ...eh... ...lo hemos... ...aquí lo hemos palpado... ...y en... ...en representación... ...de toda esa gran familia... ...pues nuestro invitado... ...hoy en Objetivo Castilla-La Mancha... ...desde aquí animaros... ...a que sigáis creciendo... ...y todas las personas también... ...que puedan contribuir... ...a... ...aunque sea con un pequeñísimo... ...granito de arena... ...que os ayuden también a crecer... ...sois un ejemplo... ...a seguir... ...y por eso... ...hay que culminar esta entrevista... ...diciendo que cuenta el ejemplo... ...enhorabuena y muchas felicidades... ...gracias...